¡Muy bienvenidos a este canal donde voy a reaccionar a música en español! Y un saludo muy especial a la linda comunidad, a todos los suscriptores que apoyan este canal con sus recomendaciones y lindos comentarios. Espero que estén muy, muy bien. En este video voy a reaccionar a mariachi, porque, bueno, ustedes ya saben que me encanta los mariachis y justamente esa agrupación fue recomendada mucho. Son el mariachi Vargas de, ahora, no sé si pronuncio bien, Ticalitlan, puede ser. Es una orquesta de música folclórica mexicana creada en el año 1897, muy impresionante, ya lleva muchos años, por el maestro Gaspar Vargas López, y se encuentra actualmente bajo la producción artística y dirección general del maestro Rubén Fuentes. Y Rubén Fuentes me suena porque ya hice una reacción a Luis Miguel y la canción La Viquina. Entiendo que Rubén Fuentes, me imagino que es el mismo, escribió la canción. Bueno, si no lo han visto, por favor, búsquenlo en mi canal. También es una muy, muy buena canción, me encantó. Y, bueno, la agrupación Los Mariachis Vargas, sí, autodenominan el mejor mariachi del mundo. Bueno, eso prometo mucho. Y, bueno, vamos a escuchar la canción El Pastor. Y, bueno, no perdemos tiempo y vamos directamente a escucharla. Y, bueno, no perdemos tiempo. Y, bueno, no perdemos tiempo. Pero qué linda... Bueno, ya, recién está empezando. Pero qué linda esa combinación con los sinfónicos y los mariachis. Y, bueno, ya me... Maravilloso, muy, muy bien. Maravilloso, muy bien. Maravilloso, muy bien. Yo, bueno, ya, lo que me gusta. Pero si eres tu es un hechizo. El aplaudir El pastor Maravilloso Bueno, cuando hice la reacción a Pedro Infante con el cucurucucu Y canta también, igual es cierto como ese Bueno, yo no puedo imitarlo, pero ustedes saben a qué me refiero Había muchos comentarios justamente recomendando eso Ahora entiendo, es maravilloso, muy lindo El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Bajo su rito por la cuesta Para guardar su rebaño Con su flautima llamando Una, una sus ovejas Les va cobrecando Sus goces Y sus tristezas El aplaudir El pastor La, una sus ovejas pero impresionante muy impresionante es súper interesante como el cantante va casi compitiendo con las flautas en la orquesta maravilloso bueno yo creo que en la canción hay dos protagonistas una vez el pastor pero también el flautín mismo maravilloso bueno esa letra también es corto pero igual encuentro que tiene mucho contenido también es como una vez la vida cotidiana de un pastor básicamente está describiendo que como deja salir las abejas y al final lo va a recoger para que vuelven al rebaño cierto cuando se oscurece y es como básicamente eso pero tiene mucho más niveles también bueno el pastor también no necesariamente siempre el pastor de las verdaderas orvejas cierto tiene también ese significado religioso definitivamente y también por aquí muy lindo va musicando con sus quejas con su flautín de carizzo siguiendo por sus ovejas como si fuera un hechizo eso es justamente también lo que hace la flauta cierto la flauta tiene significados o bueno es algo mágico algo hechizo en en sí cierto en diferentes culturas por ejemplo empieza con en lo que se llama los dos arc ángeles tocan la flauta cierto es algo entonces algo muy especial no caja ángeles sino ellos están capaces a tocarlo en los encantadores de los serpientes también lo usan cierto en el mundo árabe que mantiene ese mágico y también obviamente me recuerda instantáneamente al cazador de las ratas del hamlin el de ratón tenga forma de las y si lo llamamos pero claro y la flauta también va más allá todavía si me dejan explicar un poquito también en el arte en las pinturas del siglo 17 sobre todo en los países bajos pero también en españa por ejemplo también en otras partes había ese género de pinturas de la vanidad es justamente la flauta usado mucho para el símbolo de la música en sí y se pone ese contraste que la música o el sonido se va a ser desaparece no 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 quieran nuestra manada y se manifiesta y ese como el contraste justamente a los valores del cristianismo de la divinidad como es muy interesante es juego también por eso me encanta con esa flauta tiene hacer la flauta en sí tiene tantos significados es muy muy amplio y por eso también esa canción es muy amplio el cantante también canta como una flauta cierto también me imagino en la flauta también puede ser como los pajaritos que están como alrededor de las abejas cierto o tal vez también mariposas es muy bonita el toro es la letra los dos mariachis los dos sinfónicos es muy muy impresionante me encanta me encanta como gracias a ustedes puedo entrar a ese mundo y conocerlo es de verdad lo agradezco muchísimo porque me interesa mucho también culturalmente es es maravilloso y bueno si también le ha gustado esta canción y este vídeo regálame un like suscriban a este canal activa las notificaciones y compártelo con sus seres queridos y cuídense mucho por favor y nos vemos en la próxima chao